Eliminación normal, vegetación épica, de efectos, de texturas, de procesado, de sombras Oye, a lo mejor después quito algo, pero más para ver por primera vez como se ve de bonito el juego Esta madre es de EA Uy, se ven bien perros, ah, güey, ya sé que juego existe, güey Creo que el año, o hace dos, hace un año, dos años, vi algo, güey, esta madre Una presentación, güey A ver, omitir A ver, duración mediana, configuración Destaca el combate a media distancia, o qué? Vale el tutorial Se ven bien, verga, güey, a ver, cabrón Tengo ráfaga de paquetes Qué pasado de verga se ve en los gráficos, güey, la neta Se siente realista, se siente como medio cartoony Está fuerte Verga, güey, sabes cómo se siente, güey, como este juego de... Este que era como de parkour, güey Ah, güey Ah, ok ¿Black Ops 3, no? No, no No, no Era uno de EA, güey, que era de parkour, güey Parece un chico ese madre No recuerdo como se llama, güey Para cobrar 10 mil pesos, parece aquí, güey Qué pasado de lanzo se ve A ver, estoy jugando esta madre prácticamente en ultra, güey, a 2K En ultra 2K, lo estoy escribiendo y lo estoy grabando a la vez Tengo RTX activado y todo eso La Wok me está ayudando pasadísimo La verga me está ayudando la generación de trains y... ...el LSS, güey Tú, me imagino que tú le activas el AMD FSR, ¿verdad? No sé, yo lo puedo decir como viene... Por default, no me cambié nada en el... ...gráficos No sé, parece que no hay un recoil del todo Salir del tutorial parece que dice, dice, ya lo tienes todo para competir, órale Ya Granada viscosa, granada fragmentación Desfrivilador A ver, ¿esto qué es, güey? ¿Ya investigaste? Esto es un Battle Royale Es una arena Es una arena compacta Solo por equipos Es como si fuera un Gears of War, más o menos, para en primera persona Sí, sí, sí Más o menos No sé, está pasado de verga los gráficos, ya los vi, güey Ahí, güey, güey, güey No hago nada ¿Dónde te serví? Se me trabó, se me trabó horrible A ver, ya se volvió a poner Uy, 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 uy No sé si es porque estoy grabando, qué pedo, pero... Bueno, yo creo que es el disco duro, güey, yo creo que es el disco duro, güey Mira el pinche surdío el Bembergis allá, güey, les falta pulirlo del parkour, güey Sí, se siente raro El parkour se siente un poco sketchy, güey Pense que era el barzo, intenté subir con la X Mira, güey Hay algo que descubrí, mira ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace? Aquí está Mira, 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 mira Ven Sáltele, sáltele, sáltele acá ¿Qué? ¿Qué pendejo? Ah, sí, pues si yo también tengo esa mamada Pero hay que buscar a los otros vergas, ¿no, güey? ¡Ah, cabrón! ¡Que está bien grande el mapa, güey! Sí, sí Está más para acá, güey No, pero acá está la base de unos... ¿Eh? ¡Oh! 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 Hombre, hay que abusar del... Se siente feo, güey, lo de los mal acostumbrados que estamos del... A ver, esta madre está como muy enfocada en el parkour, eh, cabrón Está muy enfocada en el parkour, güey ¿Sabes lo que no me gusta? Que... Ah... Puta, puta Que no le pude dar el de... Por delante, automáticamente, solamente presionando... A ver, hay unos interiores curiosos, güey Uh, pupa, pupa, me hacen pupa Ah, 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 ah ¿Cómo tiro, cómo tiro? Granada de esencia de mistlos Dos... Ahí está ¡Oh, oh, oh! Otra kill, otra kill Oh yeah, oh yeah Ah, subo, 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 subo Yo no he visto a nadie, pues El cargador, güey, me gusta eso, güey Ah, tengo un defibrilador, un defibrilador, güey No veo a nadie, pues, yo no veo a nadie Ups, un sniper, güey, parece Yo sí, güey A ver, yo, yo... Ay, güey, no tienes daño por caída, güey, parece, eh Ay, me tienes que reanudar Ah, ah, ah Uy, güey, a ver, la movilidad ocupo a prenderme mejor porque no te puedes acostar, parece No sé cómo te... Bueno, te agachas con masel, pero... Falta algo, güey J, cambiar armamento, hay que cambiar el armamento, güey Hombre, por una pistola, vete a la verga No mames, que salí con una pistola, pendejo Mierda, güey, salí con una pistola Falta bien para usarlo A ver, a mí me tiraron ahí ahorita, güey Uy, güey Ay, güey, qué feo Sabes que los edificios dan un feeling de que no se pueden entrar, güey No te dan ese feeling, güey, los edificios Que hay unos que la puerta ni siquiera se siente como que se puede entrar, güey Voy a agarrar a A, güey Es que tú eres buena, eh, pues... Ah, cobro, güey, es que... No entiendo, güey, no entiendo todavía esta mamada, güey Son tres equipos, entonces ¿Qué haces? Oh, bro, cobras diez mil Mejor no es correr derecho, güey Porque si le picas a la A o a la D, corres más despacio Listo, ya no apareció De un hechotazo, güey Y... ... te di un hechotazo, güey ¿Puedo decir a morir, se mueren todo el equipo, no? J... No sé Branada de fragmentación Branada de sonar, mina de gas Está bien feo el... Una de las armas Space, insertar moneda Pinche culero Te reaniman, te reaniman Wey, se me sube la vida de nuevo o no? Si, si, si Uf, uf De afuera, de afuera, de afuera Diré algo ahí, diré algo Hijas, no me imagino Bueno, la verga Pues es que sea igual de bonita Yo creo que ya tengo con cura de esta madre bien Es que este equipo se es bueno Para lo que haces, alguno tiene skin y todo loyo Ir para allá con ustedes, ¿verdad wey? Si Si A ver, tenemos un equipo completo A ver, quiero poder Hacerlo del click, vieja Ya, 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 ya puedo, ya puedo, ya puedo Ya, ya, ya puedo, ya puedo, ya puedo A gusto, bro Tal vez ya puedo hacer más Hay que cobrar eso, wey Ah, que hay uno, que hay uno, que hay uno adentro, que hay uno adentro Acá, acá, acá. Claro, mira. Me dispararon de afuera, me dispararon de afuera. Salimos pura verga, wey. Salimos quesito, wey. Ya configure todo, wey. Ya no ocupo moverle a nada más, wey. Dale a buscar otra. A ver que Pets y Pai. No sé lo que tenemos que hacer, sinceramente. Siguiente. Ya, wey, tengo el de arriba a la izquierda. Te dice media, pesada. Alicero no se puede. Tus canes cacharranes. ¿Eres un gordito? Hombre, soy un pinche gordinflon, wey. Van a dar de un kilómetro de distancia. Te vas bien lento. Oh, sí corre, sí corre el verga, pero... Corre, pero corre un poquito menos, wey. Ay, wey. Hombre, ese culero trae el ligero, wey. No puedo. Uh, casi, pa. Este pendejo se cayó a chingar a su madre, wey. No puedo cambiar, wey. Sí, 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 cambia todo el momento. Creo que se puede. Ah, no. No, no puedo, no puedo, soy el gordo ya para siempre, wey. Sí. Tu puta madre, wey. ¿Esto qué? Ah. ¿Cómo haces un...? Ah, con la V, wey. Sí. ¿Qué hago, mijo? ¿Qué hago, mijo? ¿Qué? No sé qué es. Acá, 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 a la... Ah, sí. Cosas hermosas. Acá, 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 acá. Atrás, 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 atrás. Ay, Dios mío. Sí. Porque hay un pendejo que se vuelve invisible, wey. No sé, tampoco sé cómo lo hace. La quemé al pendejo sin querer. Muerto, 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 muerto. ¡Hombre! Este pinche M60 es más impreciso que la verga. Ay, abajo, abajo, abajo. Y abajo así, abajo así. Fatal pendejo. Los últimos tres tiros que tenía, wey, viste. ¿Cómo te revivo? Así, así, así. Con mi mano, wey, así, wey. Con la fuerza de Jesucristo. Buenos días. ¿Qué es Jesucristo, pa? Te lo puedo decir, pa? Cuánto, 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 cuánto. Ábrele, ábrele, ábrele. Seis, se me dieron. Ábrele, 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 ábrele. Vierga, wey, tengo... Tengo coberturas yo, cabrón, wey. Qué agua al tronche acá, wey. Vierga, wey, qué perros, ¿verdad? Sí, 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 cabrón. No me he visto A ver, voy a revivir al compita, güey ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, pendejo, güey! ¡Qué bueno! Me pasé de verga, güey La neta, sí ¡Di, compa! ¡Ah, eres tú! ¡Ah, me duele! Empiezo a agarrar el rollo, eh, güey ¡Me para, cabrón, el pito, güey! A ver, espérate, aguanta, aguanta A ver, güey Vamos, para acá, para arriba, la verga ¡Ay, sí se puede subir! ¡Qué chido! ¿Sabes que está como más inspirado en el parkour, qué, no? Sí, 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 güey Te estoy diciendo, cabrón Vamos a número dos, ¿no, güey? Creo que sí Ahora yo llevo un pinche tambo a la verga ¿Para qué? No sé a la verga ¿Cómo nos agarras? ¿Cómo nos agarras? ¡Ah, es fe, güey! Tengo un pinche tambo a la verga Tambo de fuego, güey, a ver Ah, mira que hay un tambo también abajo Sí, güey, ahí la llevan, güey, la pinche caja esos culeros, güey Allá va el culero, güey Ey, ¿cómo se...? ¿Están agarrando las paredes? ¿Cómo? ¿Para acá? Ah, estaba tirando al tambo, güey Acá tengo uno, acá tengo uno ¡Hala! Pero es que este se puede volver invisible, güey ¿Hay uno que se vuelve invisible? El mío hace un dash, güey Hace un... Este tiene... SMG ¿Hay alguna manera de... ¿Hay alguna SMG? Bueno, la SMG Güey, es mi main el gordo, güey Es mi main el gordo ya, güey ¿Eh? El gordo es mi main, güey Lo infravaloré, güey Me arrepiento, güey Me asustó este pavoso ¿Qué? ¿Y esos dos mil, qué, güey? A ver, ¿alguien agárrenlos, cabrón? ¡Qué puto! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pelo, se pelo, se pelo, se pelo! ¡O en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo! ¡Son dos, son dos, cabrón! Casi me remangan, güey ¡Ay, güey! ¿Por qué nunca se me regeneró la vida, güey? ¿Una vez pasó mucho tiempo? ¡Qué raro, güey! ¿Por qué no abren? A ver, güey Cambiar armamento Borra otra arma ¡Un martillo, güey! Ey, un compa tiene Un compa tiene una Un gancho, un gancho Para que te pegue a las paredes Yo no Martillo Creo que sea muy útil Un martillo, güey En esta madre que es tan frenético Como tan de distancia también Bueno, pues voy a reaparecer Porque ustedes no me reviven Hijos de su puta madre Solicito tu reanimación, compañero Ya la solicité Solicito tu reanimación La solicito Literalmente estamos En el puro medio Esto es una arena, güey Le estoy disparando a la gente, pues Disparando a los espectadores, güey Ahora vamos para allá Vamos para allá Acaba muerto uno Ay, güey No mames Que hice el dash Y rompí la escalera, güey Construye, construye Construye Que ni que fuera Fortnite Dentro hay una torreta Todo el chiquito cae por ahí Yo creo, güey O el mediano Ah, ¿puedo sanar a las personas yo, loco? Sí, con tu especial, sí, güey Y yo hago un dash con la Q ¿La quieres ver? Wacha, wacha A la madre Viste, pa, viste, pa Mira, acá en la caja fuerte En la caja fuerte, pa Acá, acá, acá Ay, güey, míralo De arriba Madre La verga, la verga No se han agarrado Ninguna de esas de 10.000, güey 70 metros, dice Espera Se andan agarrando aquí Se andan agarrando Ay, güey, güey, güey Hay un dron, hay un dron Hay un dron, avanta, avanta Ay, güey No mandes, güey Es todo el equipo, verga Era todo el equipo No, nada más era uno No, no, no Pues si yo miré, verga Pongo, pongo ese Del ganchito Ha de ser una habilidad Que compras O algo así, yo creo Mira, güey Escondido en la sotesta Madre, güey Es que no sé ¿Cómo se gana aquí, o qué? El equipo reaparecerá Cuando El equipo reaparece No sé qué Puede usar cuando El equipo está aniquilado 61 segundos Ah, no, 50 y Aparecí, ya aparecí Ya aparecí también Ah, qué leo Ah, qué leo Salaver Cuarto una No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.